¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Quedaba un segundo! ¡V***! ¡No, íbamos en primero, wey! ¿Me acarrearán otra vez? ¡Uh! ¡Hasta el mongolo del casco, pudo, wey! ¡No, hasta cayó el pinole, wey! ¡El del casco! ¡Ah, qué verga! ¡De chinguen a su madre! ¡No! ¡Este no me gusta! Está bien inconsistente este modo de juego Por aquí ¡No agarro ni vergas! ¡No agarre dos! ¿Cómo agarras el de arriba? Es lo que te iba a preguntar, creo que perdimos ¡Sori él! ¡Ya! No te hagan nada, lo que importa es Jugar con los amigos ¡Ah, vale, verga, eso! ¿Qué chiste tiene? ¿Pues juegas solo, pues? Ya estamos jugando solo otra vez ¡Oh, Kulun! ¿Cómo que ya nos metió? No he visto más juegos Distintos, solo jugar solo Me caí ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Sori, sori, 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 sori! Pico helado ¿Qué hagan el hano? ¿Pico helado? Pues muy montañas, no sé, ve ¡Y si todo flota en este juego! No, es que todo estará en nada mal Es bio' shock infinita este Oh, ya clasifique, güey ¡Ahora te mamón! Yo estoy que estoy viendo malas ¿Dónde estás..? ¿Y dónde me puso? Es una balanza, creo, güey. No mames. La puta madre. Eh, me están agarrando. Ah, no, eres tú. ¿Qué lejos estoy? A ver si también ver que eres el gol y va, ¿vale? Veremos si se equivocó. Veremos si se equivocó la unión o no al no matarte al equipo. No puedo ni pasártela a este compo. ¡No! ¡Mira el... ¡Me caí! Me caí, güey. Ya estoy viendo el razonamiento de la unión. ¿Qué vamos cuando se mueve en la esquina? ¿Por qué te resbalas? De hecho, es lo que te... ¿Es por eso que perdí ahorita? ¡No! ¡Tramposo iris! Va a tener que estar bien secado de onda ahorita. Ah, pero te la aplican a ti. ¡No, no, 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 no. ¡Uy! ¡Súper Turner Chalmers, what?! Hoy están empatados y yo saco el tiempo que procede. A ver, ¿quién gana? ¡Oh, shit! ¡Güey! ¡Ya, cabrón! ¡Uuuh! Vamos a estar todo el día jugando. Van a dormir los que andan en Scanders y quién gana o pierde. Imagínate las otras veces que no saben qué está pasando aquí en este lado. Ah, en la jugada están espectando ustedes. Posiblemente. ¡Y ya me ganó! ¡Chiu! No la van a mí. ¡No! ¡Dalio, verga, ya! ¡Se acabó! ¿Sabes qué te diría, güey? Tú te quedas arriba y yo me sacrifico abajo y empiezo a quitar todo de abajo. ¡Hombre, la verga! Yo hago algo más verga. Si es que sería mejor que haga eso, yo que me tire hasta abajo. ¿Sabes qué lo voy a hacer? ¡Chica, su madre! Ya está. ¡Ajá! Me voy a ir gastando todo aquí abajo. Me caí, güey. Y un chingo apartes. ¡Aguanta, pinoles! Yo estoy haciendo desmadre aquí abajo. No, mentira. Es una culonada, pero pues... No hay de otra. Güey, funciona un poquito. Se cayó uno. Güey, se cayó otro. ¿Sí podemos, Vlady? No, porque güey está vindo conmigo. Ah, hay un bug. Hay una madre de desarrolladores en medio. Un cuadrado. Me caí. Voy a morir, Vlady, pero... Oh, no. Sigo vivo. Yo me caí. Te quedaste, güey, ¿no? ¿Neta? ¡No, no, finales! ¡Oh, ganamos! Nos la pelaron, Vlady. ¿Y ahora sí funcionó la estrategia? ¿Qué te dije? Peladas, chiper. Conclusión del juego. Está bien fácil. ¿Cuánto nos tomó? ¿Dos roles nos gana? Mira, gana cualquier rol. 1200 monedas. Le decimos al líder que ganamos justo después de que él se fuera. Sí. ¡Haga, dame mi esquí nueva! ¡Oh, un patrón de piel! Güey, también hay nava. También hay nava experiencia de cuando ganas. Ya, güey, güey, vétalo a ver. A ver, quiero mis atuentes. ¡Fuera por ahora! ¿Qué pasó? Te sacaron, es lo que te digo, güey. Pierde, o sea, te caes y ya pierdes. ¡No me caí, güey! ¡Me corrió! ¡Qué mamada! ¡Me corrió el juego! O sea, estaba como tú caminando y desaparecí. Me dijo, ¡fuera por ahora! Ya ves lo que provocaste. Se enojó el juego. Quiero, ¿no? ¿Cómo te recortar? Es para tramposos, no para cuando perdiste, pendejo. ¡No, no! ¡Uy! Mira, qué suerte. Vas a tener que carrear al final de mi modo, ya que me morí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bustame! Vamos, flipper, flipper. ¡Los finales! ¡Oh! ¡Uh! No llegó nadie, entonces. ¡No! ¡Gigi! ¡Gigi! Voy a ir saliendo, ni modo. ¡Mmm! ¡Dun, dun, dun! ¡Estos matos chocaron al mismo tiempo, güey! ¡Ninguno pudo agarrarla! ¡Y! ¡Por qué huele a comida! ¿Qué están haciendo conmigo? ¡Ay! ¡Se está quemando la casa! A ver, yo voy a checar en lo que... En lo que terminas. Ya sabes, se supone para la cosa. ¡Oh! Te está siguiendo, güey. Te está rebasando. ¡I'm still going, pinoles! ¡Te voy a agarrar! ¡Agarra la corona! ¡Agarra la blague! ¡Agárrala! ¡Sí! Tenías un bato ahí a la izquierda, güey. ¡Qué nada más! ¿Y eran dos seguidos, güey? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No, me caí, güey! No, no sirvo para nada. Ya me aguité. Mira, esto se llama asterisco, 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 asterisco. No me sale, así que mejor se movió. O se llamaba... ¡Puta mierda, güey! Y el Hollow lo censuró. ¡Qué necesito! ¡Agarra el pingüino, güey! ¡No cago, güey! ¡Le está jalando la gente! ¡Ahhh! ¡Me robaron el pingüino! ¡No se dejó! ¡No, dame el pingüino! ¡Ya lo tengo! ¿Pero dónde se dejaron? ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡No! ¡Me lo quitaron! ¡Dame el pingüino, perro! ¡Desgraciado! ¡Suelta el pingüino, güey! ¡Ah, lo volví a agarrar! ¡Qué plomos! ¡Ah, lo volví a agarrar otra vez! ¡Ahhh! ¡Uy, yo lo volví a agarrar! ¡Ya te ayudo, te preocupes! ¡Vale idiota, déjalo! ¡Nadie me puede quitar mi pingüino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, con el pingüino, pino! ¡Losquí, quédate! ¡Como telebackup! ¡Ahhh! ¡Te van a lograrlo! ¡Te olvidaron de que había más pingüinos! ¡No, un equipo es que horrible! ¡Espera, aquí ha dado otra partida! ¡Sí, güey! ¡Ahora queda un equipo! ¡Güey! ¡Ay, qué asco me va! ¿Por qué no ganamos esto y ya nos da la corona? ¡No, güey! ¡En este me muero bien rápido! ¡Te digo, por peor! ¿Qué tú? ¡Hombre! Ni siquiera me sé los caminos. ¡Mira, ya me caí! ¡Qué negativo eres ya él! ¡Pueba bien nomás! ¡Ya me caí otra vez! ¡No, no, no! ¡Está mal hecho, güey, esto! ¡No, no me pegues, güey! ¡Ahhh! 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 ¡No me hubieran eliminado, güey! ¡Cállate, chivato! ¡Qué madre! ¡Yo no sé jugar, güey! ¡No me saltan y corren! ¡El final es ahí usando glitches y todo ya seguramente! ¡Ahhh! ¡Negro! ¡Un skin, un chocorrol esta madre! ¡Hala, güey! ¡Este! ¡No, hombre! ¡El juego se vende acá sold out! O sea, aunque está digital, se les acaba del stock. ¡Ahhh! ¡Garril dorado, güey! ¡De nada! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Ahhh! Y de repente se me paran enfrente y me dicen... ¡No, que te vamos a robar toda tu comida, güey! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me caío! ¡Y entre los 50 vatos los matan a todos bien desquiciados! ¡No! ¡Se ve bien perro! ¡Se nos fue el carry! ¡Ya me murió también! ¿Cómo que se murieron, Femby? ¡Miren! ¡Miren qué pelado está! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!